Que no sentías nada por mí, y que no no es con un canto algo especial La vida que en que todo tiene fin, una aventura muy para ti Más que me entretene tú crees que aquí, con trampa de algo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de ti, con trampa de lluvia, con trampa de rocío Las vivas que vienen del corazón, con trampa de lluvia, con trampa de rocío Las vivas que no pasan porque ya no hay amor Las vivas que vienen del corazón, con trampa de lluvia, con trampa de lluvia, con trampa de lluvia Las vivas que vienen del corazón, con trampa de lluvia, con trampa de lluvia, con trampa de lluvia Ya vino así y en fin, mi corazón Las vivas que vienen del corazón, con trampa de lluvia, con trampa de lluvia